Antes de comenzar con el video, les quiero comentar que los horarios para la fecha 3 y 4 de eliminatorias ya se dieron a conocer. Por otro lado, regálame un super like. Si crees que Juanito Cazares está demostrando que merece ser convocado por Gustavo Alfaro a la tricolor. Hola mis amigos bellos, bienvenidos a un video nuevo y exclusivo de Chuyita Will. En esta oportunidad les saluda su amiga y presentadora favorita, Jessy González, quien les acompañará el día de hoy. Si estás viendo este video y no estás suscrito, te invito a hacerlo, es gratis, no lo olvides. Si lo haces prometo saludarte y darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita y poner en recibir todas las notificaciones aquí abajo. Si haces esto recibirás contenido exclusivo cuando subimos nuevos videos. No olvides seguirme en Instagram, TikTok y YouTube. Te dejaré los links en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho de este video. Recuerda que tenemos noticias muy importantes que de seguro te van a interesar. Ahora los dejo con Chuyita Will. Relájate, ponte cómodo y disfruta del contenido del día de hoy. Comenzamos con los saludos para Paul Flor, Gavita Acosta, María José Brito, Estefanía Macías, Carolina Santos, Karencita Águila. Mi gente, el resto es saludos al final del video. Histórico. Tres equipos ecuatorianos jugarán por primera vez octavos de final de Copa Libertadores. Liga de Quito, Independiente y Delfín a horas de conocer a sus rivales en esta segunda ronda. Lo quieren repatriar a Gabriela Chilier. Liga de Puerto Viejo a la espera de la respuesta del ecuatoriano. Creo que nosotros, estoy convencido que vamos a ser protagonista. Vamos a pelear la segunda etapa. Barcelona será protagonista en la segunda etapa. Fabián Bustos y sus palabras a favor de los amarillos. Otra baja para eliminatorias. Aníbal Chalá arrojó positivo en COVID-19 y estará en cuarentena. Otro logro para el país. Con la victoria 4x2 ante Uruguay, la tricolor ascendió varios puestos en el ranking FIFA. El Nacional podría perder en mesa su cotejo contra Liga de Quito. Jonathan Borja reclamó 30 mil dólares de la venta al Cruz Azul. Y la decisión nunca es fácil. Nunca es fácil. Y mucho menos cuando te llaman gigantes. Porque te tiembla el piso, te tiemblan las piernas. Es muy difícil tomar una decisión así. Se quedará un año más con Independiente, Miguel Ángel Ramírez y sus elogios para el conjunto rayado. Liga de Quito y Emelec quieren quitarle el primer lugar a Barcelona. Posibles alineaciones tanto de Azucenas, Eléctricos y Toreros. Definidos los horarios de eliminatorias en noviembre. La tricolor ya sabe el día y la hora que deberá enfrentar a Bolivia y a Colombia. Y guarda, guarda con Liga. ¿Saben por qué, muchachos? No quiero enfrentarlo. ¿Saben por qué? Porque en este contexto en el que se juega, en el medio de la pandemia, la Copa Libertadores, la única localidad fuerte, la única localidad fuerte es la que tiene alguna dificultad para el visitante que va del llano a jugar a la altura. Liga, allá está Independiente del Valle, guarda, juega a la altura. También. Son los equipos que están en la siguiente ronda que creo van a tener una localidad fuerte. Tremenda final por Copa Libertadores. Liga de Quito e Independiente, favoritos a ganar este torneo. El medio internacional ESPN confirmó que la capital será el mejor aliado de ambos equipos. Juanito Cazares regresa a la tricolor. Gustavo Alfaro le dio el visto bueno al ecuatoriano ante su gran actuación con el Corinthians. Jugadota a lo Ronaldinho que acabó con dos titulares de Liga de Quito. La Comebol comparó la pinturita de River Plate con la del excampeón brasileño. Volvió a arrojar positivo en coronavirus y ahora se perderá el cotejo contra el FC Barcelona por Champions League. Cristiano Ronaldo nuevamente dio positivo en esta prueba y se someterá a otra cuarentena. Cambio de equipo en Liga Pro. Jaime Ioví dejó a Guayaquil City para vincularse con Liga de Porto Viejo. Oficial. Johan Padilla se convirtió en nuevo refuerzo de Delfín. El golero firmó por una temporada con el cetáceo. El Nacional podría perder en mesa su cotejo contra Liga de Quito. Jonathan Borja reclamó 30 mil dólares de la venta al Cruz Azul. El encuentro entre militares y azucenas no podría jugarse. Consecuencia al reclamo que puso el ecuatoriano a la Liga Pro. Recordar que si esto se confirma, el elenco militar perdería 3 por 0 ante los universitarios. Lo quieren repatriar a Gabriela Chilier, Liga de Porto Viejo, a la espera de la respuesta del ecuatoriano. En las últimas horas, el cuadro de la Capira se ha contactado con el zaguero central, quien actualmente se encuentra sin equipo. Recordar que otro de los interesados por el jugador es Alianza Lima. Y la decisión nunca es fácil. Nunca es fácil. Y mucho menos cuando te llaman gigantes. Porque te tiembla el piso, te tiemblan las piernas. Es muy difícil tomar una decisión así. Se quedará un año más con Independiente, Miguel Ángel Ramírez y sus elogios para el conjunto rayado. Tras el ofrecimiento de 2 millones de dólares que le hizo Palmeiras. La permanencia del estratega se puso en duda por algunos días. Pero a la final, el español terminó rechazando la oferta del cuadro brasileño. Por otro lado, posterior al cotejo de Copa Libertadores, el míster comentó que el dinero no lo es todo. Ya que pese a que estuvo tentado de dirigir a un gigante de Brasil, su fidelidad seguirá siendo con Independiente. Equipo que le permitió debutar en el fútbol profesional. Independiente me lo ha dado todo en el mundo profesional. Es decir, fue el equipo que me permitió entrar en el mundo profesional. Creo que nosotros, estoy convencido que vamos a ser protagonistas. Vamos a pelear la segunda etapa. Barcelona será protagonista en la segunda etapa. Fabián Bustos y sus palabras a favor de los amarillos. Posterior al encuentro de Copa Libertadores, el estratega manifestó que en esta segunda etapa serán los protagonistas a ganarla. Pero estoy convencido que como arrancamos la segunda etapa, la vamos a pelear hasta el último. Vamos a intentar ganarla. Creo que la vamos a ganar sin desmerecer a nadie. Hoy estamos primero. Y vamos a ir a buscar esa posibilidad de llegar a la final. Que nos lleve otra vez a fase de Grupo Libertadores y a poder ser campeón del Ecuador nuevamente. Liga de Quito y MLE quieren quitarle el primer lugar a Barcelona. Posibles alineaciones tanto de Azucenas, Eléctricos y Toreros. En Liga de Quito, con Adrián Gavarini en el arco, Cristian Cruz, Franklin Guerra, Moisés Corozo y Pedro Pablo Perlaza. Lucas Villarroel, Jordi Alcibar, Adolfo Muñoz, Junior Sornosa o Johan Julio, José Quintero y Cristian Martínez Borja. En MLE, con Pedro Ortiz en el arco, Jackson Rodríguez, Aníbal Egizamón, Marlon Mejía y Romario Caicedo. Sebastián Rodríguez, Dixon Arroyo, Brian Cabezas, Joao Rojas, Brian Carabalí y Roberto Ordóñez. En Barcelona, Víctor Mendoza o Javier Burray si ya regresa de Argentina. Pedro Pablo Velasco, William Riveros, Darío Aymar y Bayron Castillo. Gabriel Márquez, Bruno Piñatares, Giancarlos Montaño, Damian Díaz, Adonis Preciado y Jonathan Alves. Definido los horarios de eliminatorias en noviembre, la tricolor ya sabe el día y la hora que deberá enfrentar a Bolivia y a Colombia. El pasado jueves, la Comebol definió los horarios de la tercera y cuarta fecha de eliminatoria, los cuales son. Fecha 3. Este jueves 12 de noviembre, 17 horas, Argentina vs Paraguay. Ese mismo día, 15 horas, Bolivia vs Ecuador. El viernes 13, 15 con 30, Colombia vs Uruguay. Ese mismo día, 18 horas, Chile vs Perú. Y a las 19 con 30, Brasil vs Venezuela. Fecha 4. El martes 17 de noviembre, 16 horas, Ecuador vs Colombia. Ese mismo día, 16 horas, Venezuela vs Chile. 18 horas, Paraguay vs Bolivia. A la misma hora, Uruguay vs Brasil. Y a las 19 con 30, Perú vs Argentina. Recordar que la tabla va de la siguiente manera. Primero Brasil, segundo Argentina, tercero Colombia, cuarto Paraguay, quinto Ecuador. Sexto Uruguay, séptimo Chile, octavo Perú, noveno Venezuela y décimo Bolivia. Otro logro para el país. Con la victoria 4x2 ante Uruguay, la tricolor ascendió varios puestos en el ranking FIFA. Los pupilos de Gustavo Alfaro, escalaron al puesto 60 del ranking FIFA con 1,380 puntos. Por otro lado, los primeros de este ranking son. Primero Bélgica, segundo Francia, tercero Brasil, cuarto Inglaterra y quinto Portugal. Otra baja para eliminatorias. Aníbal Chalá arrojó positivo en COVID-19 y estará en cuarentena. Ante la ola de contagios en Francia, el lateral izquierdo del Dijon FC dio positivo en coronavirus y se encuentra asintomático. Recordar que pese a que no tiene síntomas, el club lo ha puesto en aislamiento y deberá cumplir con la cuarentena respectiva que impone la liga francesa. Juanito Cazares regresa a la tricolor. Gustavo Alfaro le dio el visto bueno al ecuatoriano, consecuencia a su gran actuación con el Corinthians. Durante el encuentro contra el Vasco da Gama, Juanito Cazares se ha convertido en el motor de la ofensiva de su club, ya que aparte de armar jugadas de peligro hacia el área rival, también contribuyó con una asistencia de gol. Ante esto mencionado, el estratega de la tricolor le dio el visto bueno para que integre la lista de convocados, los cuales estarán presentes en la doble fecha de eliminatorias a jugarse en noviembre. Histórico, tres equipos ecuatorianos jugarán por primera vez octavos de final de Copa Libertadores. Liga de Quito, Independiente y Delfín a horas de conocer a sus rivales en esta segunda ronda. Tremenda final por Copa Libertadores, Liga de Quito. E independiente, favoritos a ganar este torneo. El medio internacional ESPN confirmó que la capital será el mejor aliado de ambos equipos. Durante el programa 90 minutos, su panelista El Pollo Vignolo confirmó que la altura de Quito será un factor fundamental para que ambos equipos se conviertan en favoritos a llegar a una final en este certamen. Aunque no mencionó un choque de ambas escuadras en la final, esto sí se podría dar, ya que desde el 2018 la Comebola probó que dos clubes de un mismo país jueguen la final de Copa Libertadores. Ahora, si vos vas a la altura, la altura no se corre, no se va, no es a puertas cerradas para la altura. La altura está. Entonces, mirá, acá están los primeros y los segundos. A ver, los primeros. Flamengo, Palmeiras, Wilsterman juegan la altura. River, Wilsterman es un equipo complicado. Allá está Guaraní, allá está Independiente del Valle, guarda, juega en la altura. También. Para la DC Bravo también, ¿eh? Sí, sí. Racing. Es la Copa Libertadores, muchachos, no hay rival. A ver, Racing puede jugar con Gremio Inter, con Flamengo, con Palmeiras, con Nacional, el que ya conoce, con Wilsterman, altura, con Santos. Ayer me decían, igual que el Santos no, me decía Gustavo López, que no le parece tan gran equipo. Y no está en la altura. Con Boca o con River. Jugadota a los Ronaldinho que acabó con dos titulares de Liga de Quito. La Comebol comparó la pinturita de River Plate con la del excampeón brasileño. Durante la fecha 6 del grupo D, se produjeron dos jugadas para el olvido, tanto para Pedro Pablo Perlaza como para Luis Caicedo, donde ambos fueron víctimas de un túnel otorgado por el jugador de River Plate, Matías Suárez. El primero, Pedro Pablo Perlaza, quien, ante un ataque ofensivo del equipo local, fue víctima de un caño del argentino. Y el segundo, el Kunti Caicedo, quien no pudo hacer nada, a lo cual recibió el segundo túnel del encuentro. Recordar que la Comebol publicó lo siguiente, de lujo, Matías Suárez, le otorgó tremendo caño a Pedro Pablo Perlaza y a Luis Caicedo en Copa Libertadores. Los saludos pendientes para... Mi gente, ha sido todo por el día de hoy, topes. Hola a todas las personitas que no me conocen, soy Betsa B, su presentadora del día de hoy. Si estás viendo este video y aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo, prometo darle like a tu comentario. Recuerda activar la campanita, ya que así sabrás cuándo subimos un nuevo video. No olvides seguirme en Instagram y TikTok, te dejaré los links en la cajita de descripción. Espero que disfrutes mucho este video, los quiero mucho, manténganse sanos y no salgan. Nos veremos en una próxima ocasión. Besos. Recuerda suscribirte a nuestro segundo canal Chiquiros, en el cual estaremos subiendo cosas locas como retos, entrevistas a tus jugadores favoritos, entre otros. Tenemos contenido exclusivo, así que corre a verlo. El link te lo dejo en la cajita de descripción. ¡Suscríbete al canal!